Tengo dos preguntas de las que hemos hablado un poco en las meditaciones anteriores, pero me gustaría aclarar algunas cosas. Una tiene que ver con cómo experimentas tú la experiencia, desde el punto de vista relativo, tiene que ver con los tres pasos y la posición relativa a los tres pasos. La presencia o la consciencia impregna toda experiencia. De hecho, es todo lo que es. Pero la experiencia puede estar manchada o coloreada. Coloreada, no manchada. De diferentes maneras, hay como un cambio en el colorear de la experiencia, de un paso al otro. Y mi pregunta es, ¿cómo es tu experimentar de esa experiencia? Porque hay otros maestros que dicen que el sentido de hacer cambia o desaparece. Y parece que lo que queda de la actividad del ego en el tercero o cuarto paso… Y mi pregunta es, ¿qué queda de esta actividad en ti? Y parece que en algunos casos se disuelve esa actividad. Y en otras ocasiones desaparece esa actividad, se deja el ego completamente. La disolución del sentido de ser el que hace, un hacedor, es un resultado parcial de esta comprensión. Quizá no tengas ya la sensación de ser un hacedor. Pero el sentido sutil de ser el conocedor, o el que ama, o el que ve, puede que quede todavía. Entonces, la sensación de no soy el que hace, no es una expresión completa de la comprensión de la que estamos hablando aquí. Es una expresión parcial de esa comprensión. Pero la comprensión que estamos explorando aquí es que no hay un sujeto separado de la experiencia. Ser el que hace, el que siente, el que ve, el que ama, el que enseña… Y cuando se disuelve el sujeto separado de la experiencia, realmente no se disuelve porque nunca estuvo allí en realidad. Así que los objetos separados de la experiencia también se disuelven. Porque no puedes tener objeto sin sujeto. No puedes tener solo un lado de la moneda. El sujeto y el objeto de la experiencia emergen y se disuelven al mismo tiempo. El nombre común para la aparente distinción entre el sujeto y el objeto es amor o belleza. En la experiencia del amor no hay sujeto ni objeto. No hay amante, no hay el que ama ni el que es amado. Por eso Rumi dijo que los verdaderos amantes nunca se encuentran. Están el uno en el otro todo el tiempo. En otras palabras, el amor no es una relación. Es el colapsar de la relación. Es el colapsar de la relación. Estoy leyendo a la pregunta anterior. Sobre el amar la vida y que la razón por la que tenemos miedo a la muerte es porque amamos la vida. Sugeriría que no es realmente la vida lo que amamos. Lo que amamos es siempre la conciencia pura. Lo que siempre anhelamos en la vida es el colapsar de la relación. La ausencia de separación. Eso es lo que amamos. No es la vida lo que amamos. Algunas personas odian su propia vida. ¿Por qué odian su vida? Porque se sienten separados y solos. ¿Qué es lo que anhelan? Más vida. Más separación. Más separación. Más soledad. No. No. Anhelan el colapsar de la separación. No. Anhelan el colapsar de la separación. Anhelan lo que tradicionalmente se llama el ser. Anhelan que el sentido de sí mismos como ser separado se disuelva y muera. ¿Por qué amamos todas las relaciones íntimas? ¿Es porque todos deseamos sensaciones temporales de vez en cuando? No. Amamos las relaciones íntimas porque es en las relaciones íntimas donde la mayor parte de las personas pueden probar esta intimidad, este colapsar. ¿Por qué amamos el amor por encima de todo? Porque en el amor desaparecemos como el ser separado. La única razón por la que buscamos a otro en la relación es porque esperamos, anhelamos que este otro nos ayude a que se disuelva esta sensación de ser separado. Y mientras este otro nos ayuda a ver cómo se disuelve esta sensación de ser separado, nos gusta estar con él. Pero en cuanto empiezan a provocar la sensación de ser separado en nosotros, ya no queremos estar con él. ¿Hay alguien que sepa a lo que me estoy refiriendo? No es la vida lo que amamos, es el ser lo que amamos. Gracias. 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 Gracias.